Hoy encaramos un programa de limpieza de calles que, comenzando con la avenida, que es la que más abandonada teníamos, no sólo se va a hacer la limpieza de los cordones, de la parte del boulevard, sino que también se va a mejorar la parte de los canteros, los tachos de basura. El trabajo es intenso y cuesta a veces coordinar y poder llegar a ejecutarla. Pero bueno, hoy estamos con esta impronta de limpiar la avenida y mañana seguiremos con los laterales de todas las partes que están asfaltadas y después tendremos un trabajo continuo de mantenimiento. Mejoramos las calles y el clima sigue acompañando, vamos a tener otro problema que es el polvillo. En eso también estamos trabajando para poder acondicionar dos camiones nuestros del parque automotor para poderlos sacar a la calle y tener por lo menos un riego medianamente continuo y poder apaciguar un poco el tema de la tierra, el polvillo que se levanta cuando calienta el sol. O sea que tenemos mucho para hacer.